Amigos, soy el número 111 de preguntas y respuestas, ahora sí, finalmente y oficialmente de vuelta en casa. Algunos creían que me había escapado de la cuarentena obligatoria y total y absoluta, pero no, esos eran videos que habíamos reeditado, algunos videos que ya tenían su tiempo en el canal, pero ahora estamos en una nueva etapa en la que estamos intentando agregar gráficos, imágenes, fotos, a los videos y hacerlos bastante más didácticos, así que no, este es el primer video que hago luego de haber llegado a mi casa, de haber regresado a mi casa aquí en Ecuador, después de una travesía impresionante, ya en el hecho de haber ido a Singapur, fue una locura total haber podido llegar y una vez que empezamos el trabajo entrenando al equipo juvenil nacional de Singapur, que para eso me habían contratado, la cosa empezó a complicarse cada vez más con cierre de esto, cierre de lo otro y bueno, el jaque mate, digamos, fue el hecho de cerrar todos los centros deportivos nacionales y ahí ya mi función o el hecho de que yo me encuentre en Singapur ya ha perdido todo sentido porque no había manera de entrenar a nadie. Por unos cuantos meses, cada país está tomando diferentes caminos con respecto a qué parte de la población van a cuidar más, en algunos lugares se enfocan completamente en lo que sean las personas mayores de 60 años, en algunos los menores de 18 años y la verdad es que Singapur es un país que ha manejado muy bien en muchos aspectos y hay algunas cosas que son bastante particulares, por ejemplo, que se permita el hecho de que se abran las barberías, que se abran las peluquerías pero no en una cancha de tenis donde tenemos a la persona a más de 20 metros. Así que estamos a merced de lo que decían los gobiernos, a lo que consideran importantes los gobiernos. En algunos lugares el deporte es prioridad, sino también en Singapur uno puede salir a correr, eso la verdad que me mantuvo sano mentalmente y físicamente por el hecho de que uno puede salir a correr, se saca la mascarilla, sale y corre. Y no te tiran desinfectante en la cara cuando entras a los supermercados. Hay muchas cosas buenas de cómo Singapur está manejando, pero en mi caso fue tremendo el hecho de que se cierran los centros nacionales por tiempo indefinido, así que seguramente volveremos por la revancha, pero de momento de vuelta en Ecuador, de vuelta con la familia y a trabajar acá en la academia que nunca se cerró. Así que eso por lo pronto y vamos a la primera pregunta, que no van a ser muchas, pero la vamos a tratar de desarrollar. Iñaki, no, no, perdón, Fileto16607, si le llamo. Y me pregunta, ¿un campeón en tierra no debería ser más valorado? Siempre he creído que el tenis en polvo de ladrillo, el tenista tiene que ser mucho más completo. Bueno, es muy relativo. Ahora yo creo que el mundo tiene que ser muy completo en prácticamente todas las superficies, porque las superficies ya no están tan, tan rápidas como antes. Antes uno podía ganar el Abierto de Australia, la Masters Cup en Césped o Wimbledon, haciendo Saki Red y punto. Saki era Red, Saki era Red, Saki era Red. Prácticamente no veíamos un solo rally. Es esto algo bueno y a mí me aburro un poco ver 4, 5, 6 horas de solo Saki Red, pero sobre gustos hay gente que encanta. A mí no me gusta tanto. Y ahora creo que el Wimbledon está mucho más atractivo que hace 30 años, 40 años, donde solamente podemos ver o esperar que en algún momento le quiebren el Saki al gran sacador y que lo pasen de alguna vez, alguna vez con la devolución al gran boleador. Y era eso lo que podíamos esperar y no mucho más. Yo no soy un fanático de ese estilo de juego de puro Saki Red. Ahora prácticamente ya no existe el Saki Red. Y para ganar Roland Garros uno no solamente la puede tirar para arriba, es absolutamente imposible. De hecho, ¿cuántos ganadores de Roland Garros fueron de tirar la pelota para arriba? ¿Cuál fue el último que la tiraba para arriba? Albert Costa la tiraba para arriba. Me parece que era un jugador que si no lo superabas, te superaba en velocidad. Era muy, muy sólido, traía de todos lados. Y tenía una muy interesante derecha, un revés sólido. Y un interesante juego bastante completo. Juan Carlos Ferrero la tiraba para arriba y tenía una derecha impresionante. ¿Serge Bruguera? Me parece que era un jugador, un contragolpeador, digamos. Con una derecha muy pesada y un revés que era muy difícil de atacar. Rafa la tira para arriba, por favor. O sea, la dejas corta y Rafa te hace un agujero en la cancha. ¿Gaudio la tiraba para arriba? Nadie la tiraba para arriba. Eso es una especie de mito. ¿Quién era un jugador que la tiraba para arriba? Harold Solomon la tiraba para arriba. ¿Ganó Roland Garros? Me parece que no. ¿Vilas la tiraba para arriba? ¿Una final que fue tirar para arriba? Y la perdió. Fue con Mats Villander en el 1982, que fue uno de los partidos quizás más aburridos de la historia, pese a que yo estaba desesperado. Recién ahora aparecieron imágenes de ese partido. Que está prácticamente completo, una buena parte. Algunos decían walking tennis. Era como que caminaban y le pegaban. Eso era tirar para arriba. Luego ganó Mats Villander. El Roland Garros que ganó Vilas fue por demolición de principio a fin. y la final contra Brian Godfrey fue la final más aplastante de la historia, ganándole por un game a la final que Rafael Nadal ganó a Roger Federer, que fue creo que 6-1, 6-3, 6-0, algo así. Y la de Vilas fue 6-0, 6-3, 6-0. Por un game Rafa nos compartió ese honor. Esa final fue un asesinato con raqueta, básicamente. No creo que haya entrado para arriba. Ahora, si bien en ese tiempo meter mucho de la pelota era mucho más efectivo con la raqueta de madera por el hecho de que era muy difícil sobrepasar a un jugador puro de polvo de ladrillo con los elementos de esa época, con el polvo de ladrillo lento y con las raquetas que no generaban demasiada potencia. Pero Djokovic ganó el Roland Garros tirándola para arriba, Babrinka la tiró para arriba, ganó el Roland Garros, Federer la tiró para arriba, de ninguna manera. Obviamente que uno tiene que construir los puntos mucho más y estar preparado a que venga alguna que otra pelota más porque el polvo de ladrillo absorbe bastante la velocidad y uno puede defender por el hecho de resbalar con muchísima mayor facilidad. ¿Es el tenis más completo en polvo de ladrillo? Bueno, es difícil. Lo que yo estaba citando la otra vez era la charla que Brad Gilbert daba, lo pueden buscar en Google Canadá, donde hablaba de que los tenistas estadounidenses estaban empezando a entrenar mucho más en polvo de ladrillo y que deberían entrenar aún más en polvo de ladrillo por el hecho de construir un juego mucho más sólido y no estar solamente aspirando a meter un buen saque y una buena derecha. Decía que cuando empezó jugaba en algunas canchas de cemento que uno podía ver el reflejo de uno mismo en la superficie de tan suave, smooth, que era la superficie porque no le hacían el cambio, el resurfacing. Perdón, tengo un sistema un poco cambiado y no lo hago a propósito. Y decía que se necesitaba una base más sólida para los jugadores para poder construir un juego más completo. Yo creo que el mejor juego, ¿se ve en polvo de ladrillo? Yo creo que en polvo de ladrillo se ven grandes, batallas, es muy interesante. Quizás en el cemento del abierto de los Estados Unidos uno pueda ver el pico de rendimiento de los jugadores. Y creo que ahí está la cosa mucho más pareja. Fíjense, los títulos ganados por Roger, por Rafa, por Nole, la lucha está muy pareja, no hay un predominio ahí de Roger arrasando. Roger empezó aplastando el abierto de los Estados Unidos y después la cosecha se secó completamente y por 10 años, hace más de 10 años que Roger no lo puede ganar. Pero vamos a Roger jugando en gran forma en el abierto de los Estados Unidos. Djokovic tenía sus problemas también para realmente dominar el abierto de los Estados Unidos. Rafa metiéndose aquí y allá con ya cuatro títulos, si mal no recuerdo, y siendo gran protagonista en la segunda mitad de la década de 2010, también ganando en la primera parte de la década también, y siendo el lugar donde terminó de completar el Rafa Slam de alguna manera. Yo creo que el abierto de los Estados Unidos se puede, yo diría en este orden, quizás el abierto de los Estados Unidos, Roland Garros luchándole con Australia, y Wimbledon creo que, salvo algunas finales históricas, no creo que sea un torneo que se disfrute en cuanto a los que disfrutan largos rallies, a los que disfrutan una disputa encarnizada desde el fondo de la cancha con transiciones interesantes hacia la red. Quizás Wimbledon, lo que pasa es que Wimbledon tiene el peso de la historia, el peso de la tradición, y eso lo hace muy atractivo cuando llega Wimbledon, yo no me pierdo ningún partido desde la primera ronda, pero si quiero ver gran despliegue físico y de golpes, yo empiezo con el abierto de los Estados Unidos, muy dura la pelea antes de Roland Garros y Australia, y después Wimbledon. Eso es lo que te puedo decir, creo que ha ampliado bastante. Siguiente, Iñaki Núñez, ahora sí, ¿hasta qué punto es útil entrenar con el frontón o paredón? Es muy útil, ¿hasta qué punto? Hasta el punto que quieras. Vas a ver ahora lo que vemos a Roger que tiene un frontón en la casa, no sé si tiene una cancha de tenis, pero tiene un frontón, es muy útil. El tema es que el frontón va a automatizar lo que sea que le des, es como una fotocopiadora, vos le pones una fotocopiadora de algo que está mal hecho, y te va a dar mil copias de ese mal original. Y si uno va al frontón y tiene una mala técnica, y repite, y repite, y repite, va a automatizar esa mala técnica. Así que una vez que uno tiene las formas correctas, uno tiene que ir al frontón. Yo ahora daría lo que sea, yo no estoy en mi casa, y mi casa es bastante amplia, pero no tengo el espacio para dejar completo, puedo hacer mucha bolea, que también sirve, recomiendo, hacer bolea firme, sirve mucho, fortalece mucho el antebrazo, y ahora más o menos me estoy sintiendo mejor. Entonces, intento hacer golpes completos poniendo, mirá a tener la raqueta acá, la pelota en la garganta, el corazón de la raqueta, y haciendo swings completos, pero estoy extrañando pegar. Un paredón es extremadamente útil, yo en mis peores momentos, en mi época yo no tenía un centavo para pagarle a nadie, para que me entrene, yo lo que hacía era, y esta historia la he contado en un momento en el canal, compraba una pelota que me acuerdo valía dos pesos, dólares, esta ya se murió todo este tiempo, y me iba a entrenar en una cancha de pelota a paleta, pueden buscar, pueden googlear, pueden buscarlo en Yahoo también, que es pelota a paleta, que es prácticamente un deporte nacional en Argentina, que es una pared y una cancha muy larga de superficie de cemento, que es hasta de mosaico, y paredes a los laterales, uno tenía que pegarle con una paleta de madera a una pelotita negra, uno puede tirarle de 20, 30, 40 metros de distancia, y se juegan parejas, y también creo que se juegan singles. Y yo me iba ahí, a mi club, en Corrientes, y empezaba a pegar, y no paraba, no estoy exagrando, hasta que la pelota no se reventaba, y eso pasaba más o menos a las dos horas, depende de cómo estaba, dos horas y media, máximo tres, la pelota decía, ¡puff! y se abría, y bueno, ahí está, el entrenamiento me costó dos pesos, dos dólares me costó el entrenamiento, un profe, ¿cuánto te puede cobrar? bastante más, así que yo me mantenía en forma, me mantenía fuerte, y me mantenía con timing, yo tenía más o menos una idea de cómo tener una técnica apropiada, no tuve entrenadores que, no sé si decirlo, no tuve grandes entrenadores, si los tuve, a mí no me dedicaron demasiado tiempo, o no me dedicaron el mejor de esos tiempos, entonces yo tuve que ir corrigiendo, mucho por cuenta propia, y eso también me hizo un estudioso, de este deporte, que me hizo ser muy curioso, leer, estudiar, ver, prestar mucha atención, cada vez que podía tener la posibilidad, de estar en contacto con alguien, que sabía, escucharlo, y tratar de absorberlo lo más posible, y bueno, eso fue derivando mi vida, hacia una obsesión bastante importante, con este aeroporte, que me ha hecho conocer bastante, y me ha hecho tener una carrera, la carrera que estoy teniendo, que creo que es bastante respetable, teniendo en cuenta los orígenes, y todavía queda mucho con elante, pero, así que el frontón es muy importante, hay que corregir la técnica, al menos una clasecita, alguien que te dé un asesoramiento inicial, ok, el golpe es así, ok, bueno, ahora pegarle 10 mil dólares de veces, y seguramente te va a salir, así que el frontón es súper importante, e incluso los profesionales, en muchos momentos, lo siguen utilizando, siguiente, Celestino Martínez Calvo, me dice, he tenido problemas con la muñeca, y no sé a qué se debe, juego con una empuñadura full western, pero nunca había tenido esos problemas, debería cambiar el tamaño del grip, o cambiar la puñadura, qué debería ser, bueno, que no hayas tenido problemas antes, no quiere decir que hayas estado haciendo las cosas bien, yo ahora estoy empezando a sufrir muchas de mis falencias de juventud, muchas de mis preparaciones físicas incompletas, de mis malos consejos, de mis malos hábitos, y tengo dolores prácticamente por todos lados, y los voy corrigiendo bastante bien, todavía puedo jugar bastante aceptablemente, varias horas por día, y voy aprendiendo a pegar más relajadamente, con empuñaduras no tan exóticas, con cuerdas no tan malas, con tensiones no tan locas, con raquetas, tuvimos que hacerlo en dos partes, se me apagó la cámara, pero siguiendo con lo que le estaba diciendo, aprendí también a utilizar raquetas más apropiadas, había muchos, el primer video, digamos, exitoso, de esta etapa del canal, que arrancó en 2017, que es donde podemos decir, soy youtuber, hago videos todas las semanas, casi todos los días, el primer video que tuvo algo de impacto, fue el de la tensión correcta, y ahí hablaba mucho, cómo elegir la tensión correcta, ahí hablaba de, que hay mucho de ego, yo antes decía, no tengo que usar esta raqueta, no puedo usar menos que una, Pro Staff 6.1, porque, yo le pego fuerte, cómo voy a usar una raqueta que despide tanto, que es más para, para damas, o para seniors, y bueno, entonces uno se va adaptando, a lo que realmente, inmadurando, yo ahora estoy usando una Wilson Clash 98, en algún momento he dicho, 16, 19, de ninguna manera, yo jugo 18, 20, o nada, yo uso Radical 18, 20, o Wilson Pro Staff 6.1, como mucho, quizás la 6.0, no, y, pero fui modificando, fui haciendo algunas adaptaciones, realmente, tangibles, en cuanto a la velocidad del swing, al ritmo de mi swing, y me adapté a raquetas, que me dan mucha más potencia, sin resignar tanto control, y, bueno, lo que estaba diciendo, es que, con respecto a la pregunta, que uno a veces, hizo mal, algo, o tuvo una técnica, inapropiada, por demasiado tiempo, por el hecho de que es joven, por el hecho de que quizás, no jugó tanto, o no dio tanta frecuencia, uno no lo siente, uno se recupera, uno descansa, y cuando pasa el tiempo, y cuando llega el desgaste, articular, uno empieza a sentirlo, y yo, yo lo siento, y me empiezo a tener, las rodillas no suenan, cuando hago una sentadilla, el tobillo también, la muñeca, empieza a doler, de tantos años, de primero, técnicas inapropiadas, y después, de incontables horas, de canasteo, de pelotear, de parar, de enfriarse, y volver a pegar, el trabajo del entrenador, que le pega a la pelota, es muy duro, y de hecho, el que canastea también, porque uno, uno, cada hora, de una clase, más o menos, decentemente dada, son 60 minutos, de trabajo a full, uno puede mandar un correo, en la oficina, relajarse, chatear, poner el Skype, uno tiene que estar a full, si es alto rendimiento, aún más, si le está pegando, aún más, y a veces, se viene una clase, que es durísima, de dos horas, uno para y canastea, a una señora, a un señor, y después viene otro jugador, de alto rendimiento, y otra vez, le tengo que volver a pegar, y es muy duro para el cuerpo, es muy duro, y hacer esto, por más de 20 años, tiene sus consecuencias, entonces, uno tiene que revisar, siempre recomiendo, consulte a su profesional, más cercano, a su profe, que para eso estamos, y, y bueno, estoy haciendo bien esta técnica, mi preparación física está bien, me está haciendo falta algo de fuerza, mi raqueta está bien, para eso estamos los profesionales, y, y puedes consultar a tu, a tu profe, puedes consultar a Coach Cala TV, con otros servicios de coaching online, de hecho, muchas gracias a los que se, han comunicado, a los que ya están trabajando con nosotros, y, y, y esa es la, esa es la manera, si uno tiene la posibilidad de ser asesorado, asesórese, porque, para eso estamos los profesionales, que le ha dedicado su vida, a tratar de aprender sobre raqueta, sobre técnica, sobre preparación física, y seguramente hay alguna cosa que se puede mejorar, porque yo ahora te puedo decir, no, decía, chica, tu gripe, sería muy arbitraria, sería responsable, si, la raqueta, no sé, te debo conocer, y, y eso es lo que necesitas, asesoramiento profesional, y a partir de ahí, vas a poder saber, qué es lo que estás haciendo bien, o qué es lo que estuviste haciendo mal, por mucho tiempo, sin darte cuenta, a veces, uno paga, las viejas cuentas, mucho tiempo después, por las cosas que no hizo, cuando tenía 15, 18 años, lo paga cuando tiene 30, 35, así que eso es lo que yo, recomiendo, hacer un review general, de tus materiales, de tu juego, de tu preparación física, y a partir de ahí, ver cómo seguir, hacia adelante, así que eso es básicamente, lo que tengo para contarles en este video, fueron tres preguntas, más un relato inicial, bastante largo, creo que hemos ampliado bastante, y espero que estén disfrutando, esta nueva etapa del canal, en el que estamos tratando, de darle un poco más de, de vuelo, en cuanto a la edición, algunos se quejan de esto, de lo otro, uno hace realmente, lo mejor que le da el tiempo, y las circunstancias, en este momento, teniendo en cuenta, que también hay, muchas otras, ocupaciones, pero creo que estamos, trabajando para mejorar, constantemente, así que eso amigos, ya saben, si les gustó, no olviden darle like, y no olviden suscribirse acá, nos vemos en la próxima.